Cuando yo me muera Quiero una fiesta Donde haya ruido No me voy a dejar de irme hasta aquí Cuando alguien se va Quiero vivir aquí, no es feliz Para que me da Que no llore saciado Que no llore mariana No se quita de negro Cuando yo me muera Quiero una fiesta Donde haya ruido No me voy a dejar de irme hasta aquí Cuando alguien se va Quiero irme tranquilo A ver, te voy a dejar de irme hasta aquí Que no lloren mis hijos Que no lloren la rama No se quita de negro Que no lloren la rama No se quita de negro Que no lloren la rama Cuando yo me muera, cuando yo me muera Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto que me desenterrar Con una cerveza pa' poder tomar, ya que a los cuatro de visitar A ver si alguno quiere pagar Cuando yo me muera, quiero mi cartera pa' poder mirar Con toda la vida desnuda en el mar Y esos tempos de recordar, a ver si aún se me puede parar Cuando yo me muera, cuando yo me muera Cuando yo me muera, cuando yo me muera Cuando yo me muera